El municipio de Jerez de García Salinas busca convertirse en el sitio de referencia a nivel mundial del tamborazo. Ya se han iniciado los trámites para que el municipio sea reconocido como el lugar donde un mayor número de tamboras han tocado simultáneamente. No existe antecedente por lo que los organizadores confían en lograr el nombramiento. Establecer un récord de jines del tamborazo más grande del mundo, quiero decirte que no hay antecedentes de eso, por eso es un nuevo récord que queremos implantar. Este instrumento es la base de bandas y tamboras, grupos de música popular que tienen amplia aceptación en la República Mexicana y se han ido extendiendo a otras partes del continente americano. La tambora es lo importante de ella, que es la que lleva el ritmo, es la que lleva todo, lo lleva uno guiando y todo eso. Si la tambora se va por otro lado, nos manda a todos los demás integrantes, el instrumento nos descompone el ritmo, se desbarata todo, la tambora es lo que lleva el ritmo. Jerez de García Salinas busca recuperar la referencia de origen de este instrumento, más allá de que su uso ha sido también adoptado en otras partes del país con gran éxito. El tamborazo surgió en Jerez, el tamborazo es el antecesor de las bandas tanto zacatecanas como sinaloenses, entonces es lo que queremos decirles, que tenemos actividades, tenemos costumbres, tenemos tradiciones muy importantes que podemos dar a conocer a todo el turismo, no solo nacional sino internacional. La música en este municipio ha significado una opción de sustento económico en una de las regiones con mayor cultura migratoria en México. Mis sobrinos, mis ahijados, andan en bandas grandes, tengo sobrinos que andan en la auténtica, andan en la chacalosa, andan en bandas de aquí, y si va trascendiendo de generación en generación. El municipio de Jerez forma parte de las localidades donde los hechos delictivos han aumentado en los últimos años y es la música un factor de equilibrio en la tranquilidad de sus habitantes. En el estado de Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández.